Coño, te lo voy a buscar el día, exactamente, porque yo lo tengo aquí en el texto. El día en que él hace eso, te voy a decir exactamente cuál es el día ese para que tú veas. Voy a buscar aquí, se fue. Yo le fui a contestar y ya él se había ido, porque él sabía que eso fue septiembre 7 de 2023. No, tranquila, es que son demasiadas cosas de momento y cuando tú piensas que ya lo viste todo. No, no es todo. Entonces esto es planificado, caballero. Esteban estaba contando, porque esa captura la hace Esteban antes del 7 de septiembre de 2023, porque Héctor estaba en el chat. Entonces, díganme ustedes qué clase de persona es Esteban, ¿no? No tiene nada que ver con la persona que nosotros pensábamos. Yo lo tenía muy arriba, yo lo tenía muy arriba, la estima a Esteban. O sea, muy... No, 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 parecía otro tipo de persona completamente, o sea, no es esta persona, ¿no? Uno no conoce a la gente hasta que las conoce, es así. Y además, esto fue cuando él se fue. Probablemente él haya hecho, porque Esteban se fue antes que Héctor, ¿verdad? Te voy a decir exactamente cuándo fue que se fue. Qué horror, qué tremendo, de verdad que sí. Esteban se fue antes, bastante antes del chat, porque por problemas personales le dejaba la lucha. Eso fue lo que dijo en el chat del PDP. Pueden leer también, si tienen el chat, ¿verdad? Que eso nunca lo vas a encontrar ni de mí, ni del Luz, ni de nadie. Yo pongo a Esteban en el chat y me aparece, por ejemplo, random, me aparece Sandy, a Cere, yo en lo personal apoya a Esteban 100%. Dime algo. Dice Anderly Sky, Esteban, gracias por los super chas chicos, de verdad que nos apoyan un montón y esto es... Esto... Vaya, me voy a abrir con ustedes, esto es súper difícil, la verdad. Esto es como que guau. Dice, Esteban, ayer dijo que iba a empezar a sacar cosas. Quiere decir que estaba planificado desde antes, o planificando desde antes. Obvio. Ahora lo voy a poner eso para que lo veas, porque no sé si lo has visto, pero lo tengo por ahí. En fin. En fin. Oye, qué fuerte, Dios santo. Es que me movió. Porque ya una cosa es que, bueno, qué sé yo, hizo alianzas con equivocadas o algo así. Ya esto es con alevosía. Es grande, ¿verdad? No, 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 no. Es con alevosía. Por eso te estoy diciendo que él no se está dejando manipular, que él no se está dejando nada. Hay que parar eso, o sea, de decir eso, porque sin querer le estamos tapando, o explicándolo, que si es esto, si es lo otro, o si son cosas externas, o lo que sea. No, 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 no es bueno. No es bueno porque lo justificamos sin querer. A lo mejor uno es el afán de no sentirse tan dolido. ¿Me entiendes, Liu? Y de no estar traicionado, ¿me entiendes? Dices, no. Mira, Esteban se fue. Esteban se fue el noviembre 14 del 2022. Es muy probable que él, esta captura, la haya tomado el día que se fue. Porque dice, grupo siete miembros, y yo veo siete miembros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y él no está en esa lista. ¿Me explico? Antes de irse, sí. No, no, no. Después de irse. Él toma eso después de irse y antes de que Héctor se vaya. Porque él mismo, el propio Esteban, no está en la lista. Hay siete miembros y siete personas en esa lista. Tú, yo, Héctor, Luis, Sandy, el Acere y Carlito. O sea, ahí hay siete personas, siete miembros, dice el grupo. O sea, él se había ido. Y Héctor todavía estaba. O sea, que es probable que haya sido cuando él se fue en el 2022. ¡Baf! ¡Qué fue! ¡Uy, uy, uy, uy! Y él puso el siguiente mensaje. Hola, hermanos. Mil bendiciones y, sobre todo, mi respeto. Mediante este escrito, presento mi renuncia como presidente en funciones del PDP. Confiando que uno de ustedes lo podrá hacer mejor. Y sabiendo y confiando que el partido del pueblo es y será una fuerza única de lucha para liberar a Cuba. No me encuentro bien. Estoy atravesando situaciones muy fuertes a nivel personal. Luis, Liu, porfa, encárgate de elaborar la carta. Yo también haré un video. Me voy confiando en ustedes. Y se fue en noviembre 14 del 2022. Y te voy a decir algo. Esas situaciones personales de las que habla Esteban, nosotros, por supuesto, sabemos, ¿no? Y no lo vamos a hablar, ni lo hemos hablado nunca. ¡Jamás! Y lo vamos a hablar. Y eso salió, el otro chat salió. Y eso está en el otro chat. Y entre las cosas que nos molestó con el tema del otro chat de la Lola, fue que salía esa información sensible ahí. Que fue de las cosas más asquerosas. De hecho, le dijimos que asquerosa a Lola porque sacaba eso. Por ti, Esteban, ¿viste? Y todavía hoy, mi hermano, tenemos todo el honor que tú no tienes. De a pesar de que tú estés amenazando con sacar cosas, que no puedes sacar nada. Yo siempre lo digo. A mí no me da miedo que me saquen nada porque yo hablo peor en público. Ah, se me quedó en privado, soy más conciliadora, ¿entiendes? O sea, realmente no. Y después, yo soy una persona que mantengo todo lo que digo. Yo no soy una en el chat y otra afuera. Yo no tengo doble moral, ni doble opinión. Ni por el chat te digo, ay, como yo te quiero. Y por fuera al revés o al revés. O aquí en la directa digo, ay, me encanta fulano. Y después adentro digo, ay, no, fulano es un descarado. Jamás he hecho eso en mi vida. Por tanto, no me da ningún miedo. Al contrario, ese chat es tan bello que ni hecho a mano para sacarlo puede salir mejor. Es un chat donde ha estado Ferrer, donde hemos hecho votaciones con Ferrer, donde hemos hecho análisis con Ferrer. Y todo el tiempo, Ferrer además ha mostrado una humildad, una grandeza, un liderazgo de tres pares. Y sea quien sea el presidente en funciones, que en este momento es Carlito Madrid, dicho sea de paso, siempre se ha votado por unanimidad cualquier decisión del PDP. Cualquier carta que usted ha visto, posición, acción, lo que sea. Siempre se ha votado. Siempre se ha votado. Y siempre cuando ha habido que ayudar a Esteban o a Héctor o a X. En ese chat hemos puesto la piel, el dinero, todo nosotros. Y me da mucha gracia porque Martín Pottoduraco pone aquí en esta cosa. Échate. Dice, yo con esto me retiro sobre este tema y sigo con mi farándula. Otro que renuncia a la lucha, que nunca hizo, ¿no? Y denuncias en contra de la dictadura. Ah, no, mira, va a seguir denunciando. Ya que con esa dictadura lo que está riéndose de nosotros, porque solo les digo lo que vi y escuché aquí en este chat, qué decepción. Porque no lo pone si es tan malo. No es en este. Deja a ver si es en la parte de arriba. No, parece que hay otra captura. No me acuerdo ahora porque no la traje para acá. Donde él pone los fondos del PDP. Los fondos del PDP somos nosotros, mi amor. De nuestro bolsillo. Dios mío, santo lo puede ser. Los fondos del PDP. Los fondos del PDP en todo o en serio. No. O sea, no. No, 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 no puede ser. No te creo. Flipo en colores, de verdad, de verdad, de verdad. Ahora vamos a ver lo de Esteban porque es... En a un... No. 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 Gracias.